Usted Algo importante Lo siento, pero está en un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Tratando de poderle y olvidar Tratando de buscar en otra piel Su juramento Perdón No le quisiera lastimar Tal vez lo que me cuente sea verdad Lamento contrariarle Pero yo No le recuerdo No le cambié No le voy a cabo Sujud Y Que anduve por ahí de bar en bar Tratando de poderle y olvidar Tratando de buscar en otra piel Su juramento Por Dios, no le quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarle, pero yo ya no le recuerdo Ay, no, no, no Lamento contrariarle, pero yo ya no le recuerdo Lamento contrariarle, pero yo ya no le recuerdo Lamento contrariarle, pero yo ya no le recuerdo